Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos México segunda temporada. Al parecer, los famosos están viviendo las consecuencias, no solamente de la fuerte pelea que tuvieron al inicio de esta semana, sino también de haber acordado cómo iban a votar durante esta gala de nominación. Y es que luego de mandar a todos a la nominación directa por hacer complot y de regañarlos por faltar al reglamento, la jefa llevó a cabo una dinámica donde en esta ocasión los famosos tenían que luchar por una moneda de plata. Esto debido a que la jefa también decidió cancelar en esta semana la salvación. Recordemos que cada jueves los habitantes llevan a cabo la gala del robo por la salvación, donde el líder de la casa tiene que defender este beneficio. Pero en esta semana, Adrián Marcelo también perdió la inmunidad y también se encuentra en la tabla de los nominados. Situación que no le pareció para nada, pues desde ayer se ha visto cómo Adrián Marcelo anda nervioso, pensativo y hasta triste dentro de la competencia. Sin duda un fuerte golpe, pues no solamente perdió la inmunidad, sino también la suite del líder. Y debido a que no habría salvación, los habitantes se enfrentaron por una moneda, que les otorgaba un beneficio. Los seleccionados para esta prueba fueron Gomita, Potro, Karime, Agustín, Brigitte, Adrián Marcelo, Mario y Mariana. El reto consistía en sumar la mayor cantidad de puntos con tres fichas. Gomita logró ganar esta moneda de plata y así obtuvo este beneficio. Diego fue el encargado de informarle a Gomita que el beneficio en esta ocasión era una pantalla de 65 pulgadas y que desde este momento hasta el lunes, ella era la habitante que utilizaría la suite de la casa. Por lo que Adrián Marcelo tuvo que dejar la suite. Finalmente, Gomita también pudo elegir a quién subir con ella a la suite. Y en esta ocasión eligió a Agustín. Pues recordemos que en varias ocasiones ha mencionado que siente una gran atracción por él. Por lo que Gomita, a pesar de que en un inicio aseguró que estaba dudando entre dos personas, refiriéndose a Pepe, que la ocasión anterior cuando fue líder decidió subir con Gomita y Agustín. Pero al final Gomita decidió subir con Agustín a la suite de líder. Y bueno, así las cosas en la casa de los famosos México segunda temporada. Déjame conocer tu opinión sobre lo que está sucediendo en la competencia. Suscríbete al canal y te espero en un siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.